Hola, 6 de la mañana con 43 minutos, nosotros seguimos avanzando y como ya lo habíamos anunciado una revista con bastantes invitados especiales y desde ya quiero dar la cordial venida a nuestros primeros invitados de verdad que nosotros siempre sacamos y hacemos énfasis a la responsabilidad que tienen sobre todo nuestros primeros invitados que muchas veces nos cuesta que lleguen por el tema de horarios también. Bien, quiero saludar a la ingeniera Andrea Torres, jefa departamental de San Sal, que está con nosotros. Buenos días, ingeniera, bienvenida a la revista. Muchas gracias, buenos días a todos los televidentes de este prestigioso programa. Para nosotros es un placer siempre buscar estos espacios para poder informar a la población. Muy bien, el ingeniero Julio Suárez, también responsable del departamental de Sanidad Vegetal acá en nuestro departamento. Está, buenos días, ingeniero, bienvenida a la revista. Muy buenos días, muchas gracias, igual un cordial saludo para todos los que nos están viendo. Muy bien, una feria importantísima, Feria Nacional de Protección de Cítricos, vamos a conocer, ingeniera, por favor. Sí, en realidad a nivel nacional, en todos los departamentos, principalmente en las ciudades capitales u otros municipios, se está llevando a cabo una feria nacional este 28 de junio, es decir, mañana, recordando justamente el Día Nacional de Protección de los Cítricos contra el HLV, principalmente que es una plaga que ataca a la producción cítrica que tenemos. En realidad, esta plaga todavía no está presente en Bolivia, sin embargo, aprovechamos este Día Nacional para poder concientizar a la población, principalmente a nuestros productores, para poder prevenir este tipo de enfermedad. Ingeniero Julio, ¿de qué manera se va a desarrollar esta actividad? ¿Sistema de poder prevenir, como decía la ingeniera anteriormente? Sí, efectivamente nosotros como servicio, a partir del año 2012, mediante una resolución 166, 2012, declara emergencia fitosanitaria ante esta plaga, ante esta enfermedad, entonces nosotros hemos venido trabajando y se ha implementado un plan de prevención contra el HLV. Desde ahí viene con tres componentes, una es la fiscalización, donde nosotros hemos reforzado las barreras sanitarias, los puestos de control. El otro componente importante es la vigilancia, donde nosotros tenemos rutas de trampeo a nivel nacional. Y el otro componente es la capacitación, difusión, y aquí es donde nosotros vamos a hacer la difusión, la concientización en la población, el día de mañana, donde va a haber premios, va a haber danza, vamos a hacer una dramatización y bueno, vamos a estar a conocer los efectos de causa que tiene esta enfermedad, todos los productores, esta vez ha tocado el municipio de Porvenir. Muy bien, bueno, sobre todo acá en la parte norte del país que se da lugar en temas de los cítricos y por eso la importancia que se le debe dar a este tipo de actividad como esta feria. Así es, bueno, a nivel nacional los principales productores de cítricos se encuentran en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Sin embargo, no hay que desmerecer todo el trabajo y el esfuerzo y lo vamos viendo cada año, ¿no? El aumento de producción de cítricos que tenemos en nuestro departamento. Entonces, por eso es importante poder llegar a nuestros productores y hacer todo el seguimiento y asesoramiento correspondiente para evitar no solamente este tipo de plaga que se podría presentar, sino otro tipo de enfermedades que también podrían presentar estas producciones que afectaría directamente a la producción de cítricos, ¿no? Como decía el ingeniero Julio en esta oportunidad, nos vamos a ser presentes en el municipio de Porvenir, si se han dado cuenta, este año estamos tratando de salir un poco del confort urbano que tenemos aquí en Cobija, con el sentido de llegar un poco más a otros municipios donde están nuestros productores. Este año es en Porvenir, al año será otro municipio en los cuales hay que promover este tipo de actividades, ¿no? Y sepan también y estén más tranquilos los productores que hay un servicio que además vela otro tipo de enfermedades, otro tipo de plagas en la producción, ¿no? Y el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de sus diferentes ministerios y programas, ¿no? Hace todo el esfuerzo económico, ¿no? Y todo el esfuerzo posible para seguir luchando contra este tipo de enfermedades. En esta oportunidad agradecemos al alcalde de Porvenir, ¿no? Quien afectuosamente nos abre siempre las puertas para desarrollar todo tipo de actividades y mañana vamos a estar allá desde las 9 de la mañana, allá arrancando la feria con diferentes productores y otras instituciones que también van a estar presentes allá en la plaza 13 de octubre en el municipio de Porvenir. Muy bien, allá se estará desarrollando el día de mañana entonces esta gran feria. Ingeniero, ¿cuáles son este tipo de plagas, enfermedades, la recomendación de cómo es que se va a socializar, a conocer a la gente? Sí, como dijo la ingeniera, ¿no? Es una plaga que no la tenemos a nivel Bolivia, ¿no? Pero en el 2004 ella se reporta ya en Sudamérica, ¿no? En el estado, en el vecino país Brasil, ¿no? Desde ahí viene expandiendo su extensión, ¿no? Entonces ya en el 2012 se la reporta en Argentina, ¿no? Y últimamente ya se la reporta en Paraguay y Colombia. Y nosotros, producto de todo el monitoreo que hemos hecho, lo tenemos el insecto vector, porque hay que aclarar que esta enfermedad ataca a todas las variedades de cítrico, ¿no? Y es transmitida por un insecto vector que lamentablemente nosotros como país ya lo tenemos, ¿no? Está presente en cuatro departamentos, se encuentra en Santa Cruz, Beni, Tarija y, bueno, nosotros lo tenemos en la zona urbana, ¿no? El vector, ¿no? La diaforina citri, ¿no? Si logran enfocar, es un insectito, ¿no? Un milímetro de tamaño y este al alimentarse de los brotes tiernos del cítrico, si estuviese infectado, va infectando a todas las plantas, ¿no? Del cítrico. Estas son las trampas que nosotros utilizamos para poder detectar, ¿no? Y es aquí donde hemos estado marcados, ¿no? Los insectitos que hemos encontrado en el 2013 nosotros lo hemos encontrado, ¿no? Pero se han enviado estas muestras y está libre de la bacteria, ¿no? Que es el agente causal del HLV, ¿no? No, y esto va a ser entonces muy importante para que pueda, que se pueda tener participación de nuestros productores para poder explicarles detalle a detalle lo que significan las consecuencias que puede tener. Así es, ¿no? Nosotros ya esta feria es en su quinta versión que estamos haciendo ahora, ¿no? A nivel nacional y como dijimos al principio, lo ha recalcado la ingeniera, nosotros esta vez hemos querido salir, ¿no? A otros municipios para poder estar más de cerca y socializarlo a los productores, ¿no? Que conozcan los efectos de esta, de esta, ingresar a esta plaga, ¿no? Porque es una plaga considerada la más devastadora en el tema del cítrico, ¿no? Porque una vez infectada la planta no tiene cura, ¿no? Entonces, es ahí que hay que prevenir, ¿no? Y nosotros como servicio estamos sumando esfuerzos, ¿no? Para que concientizar, socializar, ¿no? Que no ingrese esta plaga a nuestro país. Creo que es una muy buena iniciativa y de pronto alguien ha sido por ahí, le dieron al clavo a arrancar por el municipio de Porvenir, que es uno de los municipios que viene, desarrolla en el tema de producción ingeniera y que, como su eslogan lo dice, Porvenir avanza y, bueno, poder tener este tipo de actividad para ir contrarrestando de pronto cuando ya se pueda tener, cuando se presenten estos plagas, estos males acá, en nuestro departamento, en nuestro país. Así es, hay que resaltar el trabajo arduo que viene realizando este municipio en cuanto a producción. Sin embargo, no desmerecemos también el trabajo de nuestros otros productores en los diferentes municipios. Bonito pueda tener todos los recursos necesarios para poder aglutinar a todos los productores. Sin embargo, creemos que no solamente es la feria nuestro medio de difusión y socialización y concientización a nuestros productores, ¿no? Se realizan diferentes rutas de trampeo. Cada vez que se llega a una comunidad, un municipio, siempre socializamos nuestras normativas de inocuidad alimentaria, de sanidad vegetal, de sanidad animal. Entonces, hay varias formas de las cuales nosotros también llegamos a cada uno de nuestros productores. Va a ser importante, entonces, y nos gustaría poder conocer los resultados y poder también conocer las apreciaciones de nuestros productores, porque vemos acá en estos panfletos que se tienen, por ejemplo, la pregunta de los productores, ¿cuáles serían los síntomas? ¿Cómo se contagia la planta? ¿Los síntomas en los frutos? Y todos aquellos pasos que, bueno, para ellos va a ser importante, ingeniero. Así es, nosotros como servicio vamos a tener un stand, ¿no? Donde los técnicos van a explicar, ¿no? Si ustedes se fijan, ¿no? La deformación en el tema de los frutos, ¿no? El duramen se vuelve amarillo, ese es uno de los síntomas del HLV, ¿no? Tenemos sectorización con color amarillo en la planta, ¿no? El moteado difuso, ¿no? Que tiene las hojas, ¿no? Y ella, esta enfermedad, se contagia por injertos, ¿no? O por yema de injerto, o por el insecto vector, ¿no? Por el insecto vector, que es la diaforena citric, que si estuviese ella, como le decía, infectada, al alimentarse de una planta enferma, va contagiando a otra planta y así sucesivamente, ¿no? Y lamentablemente la única forma, cuando ya está presente, es poder erradicar la planta, ¿no? No hay otra, no tiene cura, no hay método de cura hasta ahora que se ha descubierto, ¿no? Entonces, es por eso que es una de las plagas consideradas más devastadoras a nivel mundial en el tema de cítrico. En otros países, millones de hectáreas se han erradicado, ¿no? Por la causa de esta enfermedad. No, imagínense que... Pero es bueno, de verdad, desde ya nosotros felicitar a esa iniciativa que también tiene, como se lo está teniendo a nivel nacional, este tipo de actividades, las ferias para poder prevenir y que, bueno, se puedan tener los resultados y que nuestros productores puedan tener esa ayuda. Ingeniera, el tema de... está todo listo el tema de presupuesto, el tema logístico para realizar este tipo de ferias. Así es. Bueno, en realidad, se nos ha dado cuenta con un pequeño presupuesto para poder realizar esta actividad. Sin embargo, vemos el apoyo desinteresado por parte del alcalde de Porvenir, quien nos está brindando bastante cobertura. Ya la participación también de muchas instituciones que van a hacer el esfuerzo de poder trasladarse de acá a unos kilómetros de los mismos productores, ¿no? Por nuestra parte, estamos poniendo también algunos premios, ¿no? Además de otras personas que nos están colaborando también en esta importante labor. vamos a tener algunas dinámicas, algunos juegos con las señoras, los jóvenes, ¿no? Los cuales van a llevarse un pequeño presente también por su participación, ¿no? Y, bueno, va a ser un día bastante bonito, dinámico, ¿no? Pero con la intención clara que es poder socializar, ¿no? Que este tipo de plagas que tenemos que prevenir en nuestro país. No, el objetivo de fondo es ese. Sin embargo, vemos que se está preparando, trabajando con todo para poder tener este tipo de actividad bien dinámico y que pueda llegar, ¿no? Que la gente pueda entender, porque eso sí va a ser importante, de que la gente, los productores sobre todo, puedan captar de la importancia que es este tipo de feria, al margen que se va a tener premios y se va a compartir, pero también la importancia que en sí engloba esta feria de socialización. Sí, sí, es muy importante. Para eso el Estado también emana diferentes recursos de socialización. No hace mucho hemos estado en capacitación, difusión, socialización en los municipios del Sena, de Gonzalo Moreno, ¿no? A través de la universidad, ¿no? Con diferentes tipos de capacitaciones. Y esos son recursos que prácticamente el Estado, a través del Sena Saga, dispone para poder llegar a la mayor cantidad de la población para poder difundir este tipo de actividades, de acciones, de servicios que nosotros prestamos. Y se va a llegar, como ustedes lo decían, más allá de este municipio que está arrancando, se pretende abarcar todo el departamento y que en sí los productores de nuestro departamento puedan estar conscientes de estas enfermedades, estas plagas, como decía, devastadoras, si pudiera llegar acá. Pero qué bueno que podamos ya prevenir, estar alertas con lo que pueda suceder. Ingeniero, de pronto, la invitación también para las instituciones que puedan sumarse, ¿no? Sí, agradecer, y van a ser extensiva la invitación, ¿no? A todas las instituciones, instituciones públicas, privadas, ¿no? Productores. Y con la recomendación a los productores de que no traigan material vegetal, no sin ser certificados por el CENACEN, ¿no? Porque a veces, muchas veces los productores piensan de que hay una mejor producción en países vecinos, pero sin embargo están trayendo una enfermedad, ¿no? Que puede, pues, ocasionar pérdidas económicas más importantes para nuestro país. Muy bien, gracias por habernos visitado acá. Ingeniero, primero, gracias por... Sí, agradecerte de nuevo y, bueno, esperar mañana que la asistencia total de los productores, ¿no? Más que todo, que nos interesa muchísimo. Muy bien, Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros acá en la revista. Gracias a ustedes, a Canal Unitel, a la revista, a su programa. Y, bueno, estamos, cuando ustedes lo requieran, aquí para dirigirnos a toda nuestra población. Muy bien, de pronto, en próximos días poder hacer una evaluación, resultado que se ha tenido la expectativa que ha habido con relación a esta importante Feria Nacional de Protección de Cítricos.